¡Viva la cruzita mexicana! ¡Viva las puertas de Cunariana! ¡Arriba el baile del zapateado! ¡Viva la cruzita mexicana! Todos alegres y guiangueros, pero en el busto de los rancheros no hay un estilo tan enraizado como el guapablo que presta al lado para reírse, para bailar y si se ofrece para enamorar. ¡Viva el guapablo! ¡Viva la cruzita mexicana! ¡Viva las puertas de Cunariana! ¡Arriba el baile del zapateado! Todo es bonito, ni duda cabe, pero por gustos o por herencias, cada quien tiene sus preferencias, su propio mole, su propia clave. Para el ranchero son y jarabe, para el chilango desprejuiciado, cumbia o bachata pa' andar pegado, sintiendo el cuerpo de la pareja, muslo y cachete, labio y oreja. ¡Viva el baile del zapateado! ¡Viva la cruzita mexicana! ¡Viva las puertas de Cunariana! ¡Arriba el baile del zapateado! ¡A las muchachas! ¡Yo soy testigo! ¡Les brinca recio su corazón con el Maluma! ¡O con el Julián, la arrolladora! ¡Y si más les digo, sienten cosquillas en el ombligo! ¡Con Ricky Marti no lo he importado! ¡Les gusta Luismi! ¡O Gualdivarado! ¡De Joan Sebastián el buqui! ¡O Juanga! ¡Y les avientan hasta la tanga! ¡Viva el guapablo! ¡Viva el caballero! ¡Viva el chico mexicano! ¡Viva las puertas de Cunariana! ¡Arriba el baile del zapateado! Gracias por ver el video.